Hola que tal, J Balvin man, últimamente en la calle me han contado que andas muy mal Llorando por ese idiota que no te deja ni respirar Y yo esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar Y te lo juro ya no aguanto más Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Nena, imagínate con lo que estoy haciendo el amor, el amor Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate tus locos haciendo el amor, el amor Baby, no te imaginas lo que imagino, pensando en ti por las noches me motivo Hablarte y darte besitos en el oído, pa' sentir tus suspiros y sacarte gemidos Me gusta como gritas cuando tu culo agitas, tu corazón palpita mientras te doy mamita Que rico, algo lo que sea por un pico, déjame darte calor de Colombia a Puerto Rico Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate tus locos haciendo el amor, el amor Imagínate tu cuerpo junto al mío, tus labios junto a los míos, bebé Nena, imagínate tus locos haciendo el amor, el amor Entonces, ma, ¿qué es lo que quieres, ma? Dime si quieres más, qué más te voy a dar Y no voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche y al Entonces, ma, ¿qué es lo que quieres, ma? Dime si quieres más, qué más te voy a dar Y no voy a parar, vas a tener que aguantar toda la noche y al Hola que tal, últimamente en la calle me han contado Que andas muy mal, llorando por ese idiota Que no te deja ni respirar, y yo esperando la oportunidad De cualquier día poderte besar, y te lo juro ya no aguanto más Baby, imagínate, tu cuerpo junto al mío Tus labios junto a los míos, bebé Baby, imagínate, dos locos haciendo el amor El amor Imagínate, tu cuerpo junto al mío Tus labios junto a los míos, bebé Nena, imagínate, dos locos haciendo el amor El amor Ey, Lama Rush Austin, J Balvin, man El negocio Yes, we are The favorite Luyan Díselo, Luyan Los favoritos, pa Sky, rompiendo el bajo Sky Musti Díselo, Arcas Nena, imagínate, Lama Rush Capiche Lina Records Altyazı M.M.B. Gracias.